Sublima yo lanza, guardo el alma mía y trae la tristeza en mi soledad. Pienso en el futuro, ya sin esperanza, porque en la distancia tú me olvidarás. Si en tu cabecita guardas todavía algo de la dicha. De nuestro querer, piensa que yo lejos he de sufrir tanto. Sin ningún consuelo en mi padecer. Porque dejaré de añorarte, siendo tú la reina de mi corazón. Podré sucumbir, tal vez podré sentir la ausencia de mi dulce amor. Oye que ya la sombra del martirio impade. El triste santuario de mi alma en dolor. Surge tu recuerdo, como una esperanza. El triste santuario de mi alma en dolor. El triste santuario de mi alma en dolor. Y en mis noches sueño lleno de nostalgia llena. Anpiado por mi alma en dolor. Por seguir viviendo, en ti pensaré. ¿Por qué dejaré de añorarte? Roja y Jueteiva, Chembola y Jumil, podré sucumbir, tal vez, por sentir la ausencia De tu dulce amor